Un acuerdo del grupo de coordinación Baja California que encabeza el gobernador del estado donde participan las autoridades de los tres órdenes de gobierno incluyendo el ejército mexicano y la armada donde el objetivo principal es coadyuvar con la autoridad electoral, con el INE para que este día se desarrolle en paz, con tranquilidad y en orden. Esta mesa que se acaba de instalar estará prácticamente sesionando de manera permanente ahorita acabamos de instalarla, cada una de las instituciones va a atender probablemente por el arranque, por el inicio de la jornada se van cada una de las instituciones a atender lo que les corresponde y estaremos de manera permanente conociendo y recibiendo cualquier incidencia que se presente durante el día en esta mesa participa el INE y ellos en coordinación con ellos se tomarán decisiones en un momento dado. El objetivo, repito, es salvaguardar la seguridad del proceso y desde luego de las más de 2.731.000 personas que estamos enlistadas en el padrón y que tenemos derecho de ir a votar este día y que estaremos en torno a las 4.701 casillas en toda la Baja California y que se han instalado para tal efecto. Aunque es muy temprano, de todos modos, para hablar de focos rojos o algunas incidencias ustedes no tienen información de dónde pudiera haber... Hasta el momento en que se instaló esta mesa no tenemos ningún reporte de alguna incidencia o alguna situación extraordinaria que pudiéramos decir que pone en riesgo ya sea la instalación de casillas o el desarrollo del proceso. A partir de este momento cada una de las corporaciones en las instituciones se aboca a desarrollar su tarea que les ha sido encomendada. Estaremos regresando a las 11 de la mañana para recibir el primer reporte formal de la mesa. Sin embargo, está la comunicación abierta entre todos los integrantes de la mesa y estamos comunicándonos de manera permanente. Si hubiese alguna situación que meritara hacer un llamado para reunirnos de manera extraordinaria antes de las 11, estamos atentos y pendientes.